Tómbola, y tenemos aquí la hija de Sandy Vásquez, ¿cómo es que se llama? Flores, aquí tenemos a Fior, me imagino que... Fiori, tenemos a Fiori Vásquez, Vásquez. Mándeme un saludo a mi esposa, Fioraliza Gómez. Un saludo especial a Fioraliza Gómez, madre de Fiori, de Fiori Vásquez, de Fioris. Desde aquí, desde Alberto Díaz Multimedio, y sigue en sintonía y que siga disfrutando de este subespacio. Bueno, llega la hora, llega la hora clave, óigame, la técnica, óigame, óigame, aténdame aquí. Ustedes todos saben cómo es que se maneja esto. Vamos a ver, este es un chismán por acá, y gíramo el que... Sáquenme las palabras prensa de ahí, de la pantalla. Sáquenmela ahí de ahí. Ahí. Muy bien, está bien, pero ponlo ahí hasta que vayamos a cantar. Ahí, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Entonces, tenemos... Vamos a ver, déjame ver quién está en el panel. Vamos de arriba para abajo, vamos de arriba para abajo a ver quién está en el panel. Vemos que está Jenny Brito, que dijo que está en San Juan. Alberto Valenzuela, Luz María Sánchez Lorenzo, que dice que pueden estar en sintonía. Rosario Victoriano, sigue subiendo. Tenemos ahí, sigue. Súbame, súbame el panel. Vamos a ver ahí quién están. A Betalia Mercedes, tenemos, sí. Yajaira García. Tenemos también ahí a... Pozo, Pozo 37. Enerolisa Sánchez. Andreina Díaz. Nancy Ramirez. Belkis Ramirez. También tenemos a Karina Encarnación. Tenemos a... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos ahí a Nancy, sí, ya dijimos Nancy Ramirez. Austria Liriano, también está ahí, desde la clínica Cruz y me viene a la carrera y madre santa. Yo quisiera que Betty la vea ahí, cheque. Para que la dé la carrera. Entonces, vamos a ver. La técnica es... ¿Eh? La técnica es... Sacamos el ticket. Ok, dictamos el número y debe escribir en la pantalla rápidamente que se lo saca yo. Le doy tres minutos para que me mande un capture del carnet.